Buenas noches amigos internautas, nos encontramos en este momento en el UBC del Cantón, que es donde la policía ha dado un duro golpe al narcotráfico. La tarde y noche de este viernes, la policía dio un duro golpe al narcotráfico, viernes 28 de octubre del 2022, productivo para la Policía Nacional, donde han hecho un operativo en un camión que aparentemente trasladaba a Papa. Cuando hacen la pesquisa correspondiente más a fondo, han encontrado que dentro del camión había sustancias sujetas a fiscalización escondidas dentro de los sacos que transportaban Papa. En este momento, como pueden observar, estos han encontrado paquetes de color café con un distintivo que decían BTC, eso es lo único que conocemos hasta el momento, y otra que dice meme, es lo único que se sabe. La policía ha dado un duro golpe al narcotráfico esta noche, esto fue en una localidad del Cantón Mocache, donde, como pueden observar, los miembros de la policía han encontrado bloques con insignias de BTC y M, es lo único que se vemos. En este momento pueden observar como dentro de otro saco, sacaron o encontraron 8 kilos de droga. Hasta el momento hay 128 kilos en un automotor que fue encontrado donde estaba este camión, y dentro de esto cerca de 200 sacos de papas se encontraron, o se siguen encontrando, ya van más de 200 kilos de droga encontrados, camuflados en los sacos de papa. Papa con droga es lo que se ha encontrado esta noche en las inmigraciones del Cantón Quevedo. Ha habido grupos especializados de la Policía Nacional que han hecho un arduo trabajo por varios meses, y hoy han dado un duro golpe al narcotráfico en el Cantón Quevedo. Es una ardua labor, han tenido que descargar este camión que se encontraba completamente lleno, con más de 200 kilos de 200 sacos de papa. En este, en otro camión, en otro saco acaban de encontrar 8 kilos más de droga y sigue la cuenta, sigue sumando. Vean, como pueden observar el trabajo que tienen los miembros criminalistas y que esta noche es arduo. Siguen encontrando kilos y kilos de droga. La característica de esta banda organizada ha sido que en cada saco ingresaban o metían 7 kilos de droga de manera compacta y uno suelta. Cuando la policía comienza a hacer la pesquisa de estos sacos de papa, lo que encontraron fue droga. Nuestro amigo Cristian Alexi nos pregunta dónde es esto. Esto sucedió en una finca cercana al Cantón Mocachet. La Policía Nacional ha hecho un arduo trabajo y estos son los resultados. Un camión lleno de papa con droga que fue incautado en la tarde y noche de este... Vamos a esperar poder conversar con el jefe de la zona. Comandante de la zona, bueno, indique datos sobre esta asociación. Buenas noches. Buenas noches a todos los medios de comunicación que están presentes acá. Para nosotros nos complace recibirles y mostrar el trabajo importante que está desarrollando la Policía Nacional acá en la subzona de policía Los Ríos número 12. Esto ha sido un golpe a la delincuencia. Del eje preventivo, la zona de forma realizaba labores de patrullaje de la vía San Carlos Mocachet. Se produjo un procedimiento rutinario de revisión de un vehículo, habiendo recibido alguna información previa de que habría un vehículo que se encontraría embancado y tal vez habría sido objeto de robo. Entonces, en función de aquello, se realizó el patrullaje a fin de tratar de ubicar este vehículo. Posteriormente de aquello, se vio la presencia de un vehículo de manera sospechosa y pues se tomó el procedimiento respectivo al verificar las identidades y la razón por las cuales estaban ahí. Seguidamente ya se ubicó el camión donde presumiblemente se estaba cargado de sacos de papas. Ante la acuciosidad de nuestro personal policial, pues ellos revisaron el contenido de alguno de estos sacos de papas encontrando en Sitorior varios paquetes similares a los que usualmente las organizaciones de narcotráfico utilizan para obviamente expender las drogas, las sustancias catalogadas a fiscalización. Inmediatamente se puso en conocimiento de la fiscalía, se puso también en conocimiento para que las unidades especializadas de antinarcóticos y criminalística acudan a fin de efectuar el procedimiento respectivo. Procedimiento que todavía lo estamos efectuando. Ustedes han sido testigos que al momento se está todavía bajando los sacos de papas en cuyo interior estamos encontrando varios de estos sacos con paquetes de una sustancia que en primera instancia, la sustancia que fue encontrada en el lugar donde se tomó procedimiento inicialmente, ya se realizó la prueba de campo con personal de antinarcóticos y pues dio positivo las mismas para cocaína. Podríamos suponer que el resto de paquetes que se están encontrando hasta el momento pues también serían de esta misma sustancia. Coronel, ¿a qué hora ocurrió la intervención policial a este camión? Entre las 10 y media a 12 horas del día se realizó este procedimiento inicialmente, donde se realiza la búsqueda, se toma contacto con este vehículo sospechoso y posteriormente ya se ubica el camión dentro de una plantación de cacao junto a una vivienda y pues ahí fue el lugar donde se realizó este procedimiento. Posteriormente por cuestiones de seguridad y logística, el camión fue trasladado hacia los interiores de nuestra unidad de vigilancia comunitaria acá en Quevedo y estamos en presencia de la autoridad fiscal realizando el procedimiento de verificación del contenido en el interior de los sacos de... ¿Has detenido un panel? Hasta el momento sí, tenemos dos personas que fueron aprehendidas, están en conocimiento de la fiscalía para el trámite judicial respectivo. Ahora, ¿estos sacos y papas de dónde venían? ¿De la sierra? ¿De la sierra? Tendremos que verificar en el transcurso de las investigaciones, se han encontrado documentos al interior del vehículo, documentos que detallarían un posible origen de este cargamento de papas presuntamente y también existen algunos documentos, obviamente, de la ruta posible que transitó este vehículo hasta llegar hacia este lugar en el distrito Mocache. ¿También se encuentra reportado como robado o no? Se están realizando las verificaciones al momento. Todos estos detalles, pues, junto con la fiscalía, estamos verificando y, pues, en las próximas horas tendremos que, obviamente, entregar toda la información a la fiscalía para realizar la judicialización, presentar a los aprehendidos también ante los jueces y desarrollar la audiencia respectiva. Con la información que vayamos desarrollando, ustedes ven que el procedimiento se está ejecutando en este momento todavía. Los bloques de cocaína nos informaron que fue contaminado justamente su cargamento de papas en el Mocache, es decir, que la papa llegó sin cocaína hasta Mocache y fue en Mocache que publicaron esta sustancia en medio de los datos de papas. El proceso de investigación nos dirá qué mismo pasó. En primera instancia habría dos posibilidades, que fueron contaminadas allí, o en otra instancia que vinieron de otra, siguiendo una ruta hacia Mocache, ya contaminadas. Entonces, habría dos posibilidades. En el transcurso de la investigación se verificará cuál es la real. ¿Destino de la droga de drogas? Evidentemente, por la cantidad de sustancias sujetas a fiscalización que hemos encontrado, definitivamente esto se supone que es para comercio exterior, es decir, para un tráfico ilegal de drogas. Nosotros estamos cerca y en la ruta hacia el puerto de Guayaquil, así que es de concebir que este cargamento iba direccionado hacia la ciudad de Guayaquil. Lo que podemos observar también es el ingenio de parte de las bandas delictivas en esconder estos bloques de droga en las papas. Ante esa situación hay que estar muy atento entonces, en las carreteras, en los controles, en toda esta situación. Efectivamente, nuestro personal especializado de antinarcóticos, que permanentemente hacen estos procedimientos de revisión de vehículos de transporte, de carga a lo largo y ancho de nuestro país en las carreteras, pues sabemos que han encontrado un sinnúmero de objetos de carga, de cargamentos de productos escondidos en diferentes configuraciones. Así que hoy sí nos llama la atención que hoy acá en la provincia encontramos dentro del interior de sacos de papas. No habíamos tenido ese tipo de casos aquí en la provincia, así que sí nos llama la atención y hace ver que pues obviamente los traficantes, los grupos delictuales que se dedican a este tipo de actividades, pues están pensando cualquiera de las formas de tratar de sacar y trasladar esta droga hacia los mercados que obviamente les dan muchos réditos económicos. Este trabajo tiene que consolidarse también con la acción judicial para que de una u otra forma también se investigue y que no se siga proliferando la venta de drogas en todo el Ecuador, por ejemplo, en esta situación. Así es, justamente por eso estamos permanentemente en coordinación, en presencia de la autoridad fiscal y vamos a poner en conocimiento de la autoridad judicial. Todos estos resultados pues contribuyen a lo que está persiguiendo nuestra institución Policía Nacional en los continuos operativos que se desarrollan. Ustedes fueron testigos, el día de ayer también efectuamos un importante operativo con un gran resultado, con 20 personas detenidas y que también pertenecen a una organización delictiva. Hoy también estamos presentando un trabajo que se desarrolló con un muy buen resultado y esto contribuye a que, obviamente, la impunidad, el cometimiento de delitos pues sea atacado por nuestra institución, por nuestro personal en su compromiso diario velando por la seguridad de nuestro país. Siendo las 18 horas aproximadamente, recibimos la información de que se había producido un hecho violento en la localidad de San Carlos. Efectivamente, nuestro personal acudió al sitio, verificó en sí la existencia de este evento. Habían cerca de un lugar de expendio de comida, habían sido objeto de disparos de arma de fuego por parte de individuos que habían estado al interior de un vehículo, resultando en primera instancia una persona fallecida en un lugar y dos heridas. Fueron trasladados al hospital Sagrado Corazón de Jesús, de acá de Quevedo y, obviamente, recibimos ya la información de que las tres personas habían fallecido. Este hecho, pues, fue atendido por personal de DINASED, por personal de criminalística en el levantamiento de los indicios y levantamiento de información, cámaras que se encontraban en el lugar, así que se encuentran al momento en las investigaciones. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Estas fueron las declaraciones del teniente coronel Marco Patricio, jefe de la subzona especial número 2, Los Ríos. Vean, esta es la cantidad de droga que han incautado en este momento los miembros de la Policía Nacional. Hasta el momento en el piso hay más de 160 kilos de droga, más 128 que fueron encontrados en el lugar. Es un duro golpe que le han dado al narcotráfico en la noche de este viernes 28 de octubre del 2022. Bueno, amigos, este es el reporte que hemos traído desde el lugar de los hechos. Estaremos en breves minutos informando la totalidad de droga que fue incautado esta tarde y noche en el duro golpe que ha dado la Policía Nacional al narcotráfico. Buenas noches.